¿Saben una cosa? Sí importa el modo en que un hombre se hunde. ¿Saben una cosa? Sí importa el modo en que un hombre se hunde. A veces hay que bucear hasta lo más profundo de la mente y revisar todos y cada uno de los cajones del pensamiento. Pero siempre, cuando uno busca de verdad, encuentra la llave. ¿Por qué, por qué? La llave que libera su espíritu no quiere decir que no haya otra serie de llaves en el exterior. Ya ves, capaces de liberar no ya nuestro espíritu, sino el de los demás. Ya ves que no abren todas las puertas. Pero sí, algunas ventanas. Aquí, en el centro para enfermos mentales de alta seguridad de Crossleague, ya hay un pájaro menos. Pero la naula aún permanece cerrada porque entre estos muros, cada mente es una historia y cada historia necesita su propia llave. ¿Qué estás buscando? Una salida, supongo. ¿Supones? No, lo... Lo sé. Necesito salir de aquí. Libertad. No ha sido tan difícil, ¿no? Voy a ayudarte a ser libre. ¿Qué tengo que hacer? Estas son tus armas. Al empuñarlas emprenderás tu viaje. Tu viaje a la libertad. ¿Quién honra a quienes queremos con la vida que vivimos? ¿Quién envía monstruos para que nos maten? Y al mismo tiempo nos susurra que jamás moriremos. ¿Quién nos enseña qué es real y cómo reírnos de las mentiras? ¿Quién decide por qué vivimos y qué defenderemos con nuestra propia vida? ¿Quién nos encadena? ¿Y quién tiene la llave que puede hacernos libres? Eres tú. Tienes todas las armas que necesitas. Ahora lucha. ¿Te das cuenta de que estás mal de la cabeza? Mira, no entiendo por qué te torturas así. Oye, no me gusta que me hagan callar. Quiero ver eso. Tienes demasiados rollos aquí dentro. Estás obsesionado, Jack. Diviértete, caray. Leo un libro, hombre. Pensar es importante, Anne. Es lo que nos diferencia de las lentejas y de los que lee libros como canción de amor. El título es tonto, pero el libro es bueno. ¿Sabes? Antes decías que te gustaba eso de mí. Explícate. Porque no acabo de entender esas depresiones que te entran cada dos por tres. Son mis depresiones. Si quieres entender las depresiones, ten las tuyas socio. La gente desesperada siempre está corriendo. De mí, decías que te gustaba que no tuviéramos que pensar todo el tiempo, que pudiéramos estar juntos sin más, sino pensar. Bueno, los paranoicos suicides dicen lo que sea para echar un porno. Mira, solo te deseo que cuando llegues a mi edad, tus hijos te traten con el mismo desprecio. Tengo fiebre, me muero, soy un cadáver. No te mueres, solo estoy resfriado. Y además no te puedes morir antes del domingo porque tenemos que ir al recital de Billy Joel. ¡Ah, pues perdóname! No sé qué le ves a ese Billy Joel. ¿Para qué quieres ir a verle? No lo entiendo, no verás, no lo entiendo. ¡Me encantan tus canciones! ¡Perdóname! Para que sabes dónde estamos, no te hagas desear. Vuelve y rebuscaremos. Cuídate mucho, Jack. Te aseguro una cosa. Yo arrastro una maldición. ¡Basta! Todo cambiará. Soy como un rey Mides que todo lo convierte en mierda. Nos toman el pelo. A veces nos acercamos a la grandeza, pero nunca la alcanzamos. Somos la masa prescindible. Nos empujan a los trenes, tomamos pastillas envenenadas o nos matan en una hamburguesería. En serio, yo soy una especie de semáforo moral, ¿sabes? Como si dijera luz roja. No sigas adelante. ¡Puí, puí, 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 puí. De que te castigan por tus pecados. ¡Está loco! ¡Está chiflado! Señor pobre. ¡Dé! ¡No va, que se le dice! ¡ Que se largue de aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, tú! ¡Está borracho! ¡Venga, ve! ¡Venga, madre! ¡Venga, madre! Él se llama... Tampito Grillo. Tienes demasiados rollos aquí dentro. Estás obsesionado. Creamos nuestro infierno o cielo mientras vivimos. Cada vez que causemos dolor. Cada vez que hacemos sufrir. Escúchame, escúchame. A veces tenemos que aceptar lo que nos ocurre aunque no queramos admitirlo. Y otras veces tenemos que luchar. Aunque tengamos miedo. Sé que es difícil entenderlo. Lo sé. Créeme, lo sé. Están asustados. Pero te pido que tú no lo estés. Podemos salvarla. Por favor. Siempre diciéndote lo que tienes que hacer. Qué pensar, qué sentir. ¿Te gustaría ser un borrego? Como toda esa gente de allí. Ven, ven. No tengo por qué escuchar, gilipolleces. ¿Le gustaría trabajar ocho o diez horas sin tener nada suyo? ¿Sin que le den nada? ¿Le gustaría encontrarse a un sabueso en cada esquina? Vigilando todo lo que haces, todo lo que dices, siempre. ¿Cree que siempre va a ser así? Se avecina tormenta, señor Wayne. Ya pueden prepararse usted y sus amiguitos para capear el temporal. Porque cuando llegue, todos van a preguntarse cómo pudieron creer que podían vivir con tanto y dejar tan poco para los demás. ¿Qué significa eso? Es un motivo. Un hombre libre. ¡Despierta, Jake! El señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. Descargó toda su crueldad, su malicia. Estás en su juego. Todo el mundo está en su juego. Y nadie lo sabe. Y todo esto... Todo esto es su mundo. Es suyo. Lo controla. Esto está empezando a afectarme a la cabeza. Dile que se callé. Él te dice lo que tienes que hacer. Oye, creo que ya basta. ¿Y cuándo tienes que hacerlo? Díselo. ¡He dicho que ya basta, Abby! Tengo dudas. Yo no. Oh, lo siento. Pero no se preocupe, los tengo todos aquí dentro. Cada página de cada uno. Explíqueme qué ha ocurrido. Bueno, mis fuentes no están anotadas y mi información es un poco anecdótica, pero... Tengo entendido que lo que antes era una sola raza, ahora son dos. Una arriba y otra abajo. Dos especies distintas que han evolucionado. ¿Y cómo sobreviven los de abajo? Esa es la cuestión. No creo. No, no me lo creo. Pues, si no le gustan las respuestas, debería evitar hacer las preguntas. Obsérvelos. No saben nada del pasado ni tienen ambiciones para el futuro. Son afortunados. ¿Por qué dices eso? Imagínese por un momento lo que sería recordarlo todo. Cuéntame algo que yo no sepa. Es auténtico. Todo es real. Aquí nada es falso. Nada de lo que ven en este programa es falso. Solo está controlado. Yo los controlo. Yo los controlo. Son seres humanos. ¿Quién eres tú? Para poner en tela de juicio 800.000 años de evolución. Eso va contra las leyes de la naturaleza. Y se le dan su lengua para engañar. El veneno de la serpiente está bajo sus labios. Su boca está llena de amargura y maldiciones. Y en el pasado solo hubo ruina y miseria. El temor a Dios. Tienes que ver lo que los demás no ven. Ver lo que los demás deciden no ver. Por temor, conformismo, pereza. Ver el mundo de forma nueva cada día. Aunque creo que ya estás en el buen camino. Si no hubieras algo más que un viejo, loco y amargado, no estarías hablando conmigo. ¿Cómo es un planeta tan grande? Tuvieron la deriva de los continentes. Eso hizo que aparecieran especies de humanos muy diferentes, muy lejos unos de otros. Y el día que se encontraron los más degenerados, se creyeron superiores a los demás. Una carnicería. Y ahora los degenerados lo dominan todo. No, no es usted un erudito. Le diré lo que soy, ¿vale? Le diré lo que creo que soy. Creo que soy como cualquier otro. ¿Sabe? Cualquiera puede llegar hasta aquí. Yo soy la posibilidad, ¿de acuerdo? Yo creo que usted se aferra desesperadamente a la tecnología y se aferra a la ciencia y no le queda una mano libre para agarrarse a lo que importa. Si tuviera que elegir entre que fuera un tumor lo que me condujera hasta aquí o el resplandor de un ovni, elegiría el tumor. Lo haría porque está aquí, dentro de nosotros. De lo que le hablo es del espíritu humano. Ese es el reto. Ese es el viaje. Sí, esa es la expedición. ¿Qué es Matrix? El control. Bueno, ¿qué ponen ahora? Mirad el terreno. Eh. Perdóname. Perdóname. Perdóname, perdóname. Eh. Perdóname. Perdóname. Eh. Perdóname. Sí.